Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a este hermoso video. El día de hoy tengo un video muy especial preparado para ustedes donde vamos a hablar de una persona que me habían pedido cañón. Mejor dicho, vamos a hablar de sus accesorios más costosos. Pero antes déjenme decirles que si llego a hablar extraño es que me pusieron un aparato en los malditos brackets que me hace pronunciarla este medio chistosito. El día de hoy hablaremos de los accesorios más costosos de Tekashi 69. Tekashi 69 es uno de los traperos que ha estado ganando muchísimo terreno en cuanto a música. Y si de algo se ha caracterizado es por vestir colores muy llamativos. Y por colores quiero decir bastantes colores, no solo se encierra a usar alguno en especial. Al igual que ustedes, a mí también me llamó muchísimo la atención todos los accesorios que usa. No es el único trapero del que hemos hablado, el cual llena de diamantes algunos de sus accesorios. Bad Bunny lo ha hecho, ya hemos hablado también de él, ya le hemos hablado de Jaden Smith. Y tiene unos grills que se ven de maravilla, son un poco más sobriazones a comparación de los que usa Tekashi 69. ¿Qué les parece si vamos de menor a mayor? Una de las cosas que más me llamó la atención fueron los grills que usa. Ya que a diferencia de muchos famosos, pues suelen ser como completamente plateados o completamente dorados. O inclusive una variación de los dos, inclusive a veces los colmillos como plateados y todo lo demás en color dorado. Y Tekashi 69 tiene unos grills cubiertos de diamantes, pero son de colores. Es una locura meter toda esa gama de colores en unos grills. Van a haber personas a las que se les haga un poco extraño, pero esto realmente no es algo tan extraño en el mundo del trap. Estos mis queridos amigos tienen un costo de 20 mil dólares. Nada más para que vayan ahí checando, echándole al cochinito. Por si quieren tener unos grills similares a los que usa él. Tekashi también cuenta con muchos collares, pero realmente uno de los que más ha logrado llamar la atención de muchas personas es uno que gira que tiene grabado el 69. Este collar, por supuesto que también es una excentricidad que debía de tener. Este es de oro y está cubierto de diamantes. Una locura total. A cámara no creo que se vea tan increíble como se ve en persona. Me gustaría ver un accesorio de estos en persona. Debe ser increíble ver como tantos brillos. Este collar tiene un costo bastante modesto de 150 mil dólares. También es costoso porque, si no mal recuerdo, completamente toda la cadena está llena de diamantes. Hace que su precio se eleve muchísimo más. Y ahora hablaremos de uno de los accesorios más como enigmáticos que tiene Tekashi. Este collar de Sao. Creo que muchas personas conocemos a este personaje de la película. El cual no solo tiene en su collar, también lo tiene tatuado en el rostro. Y está increíble, la verdad. Es que no creí que se pudiera ser un accesorio de este personaje con esas características. Este diseño como tan minimalista, meter a este personaje y luego llenarlo de diamantes y convertirlo en un accesorio es una locura. Bueno, pues este collar tiene un costo de 300 mil dólares. Sí, este es el más costoso de este top y decidí dejarlo al final por eso. Porque no solo es costoso, creo que se ve increíble. Y es algo que te hace pensar como por qué habrá gastado tanto en un accesorio así, ¿no? Como que te quedas pensando y dices, I don't know, bro. ¿Qué te parece si me dejas aquí abajo en los comentarios con cuál de esos tres te quedaría? Yo me quedaría, por supuesto, con el de Sao. Y no porque sea muy costoso, sino porque es algo realmente nuevo, por así decirlo. Me parece que Lil Uzi Vert tiene uno de Marilyn Manson, pero no estoy seguro. Según yo sí, también está, o sea, atascado de diamantes. Tal vez le ganaría al de Sao, a mi parecer. Digo, si me pueden elegir entre esos dos, elegiría obviamente el de Marilyn Manson porque me gusta Marilyn Manson. Pero como estamos sobrando del top de Tekashi, entonces me quedaría con el de Sao. Porque se ve como una pasada, una pasada totalmente. Si quieres ver el costo de outfits de más famosos, te lo dejo aquí abajo en la descripción para que vayas y los cheques. Suscríbete a este canal, likea a este video porque me ayudas mucho para seguir haciendo este material de la muerte, hermanos. Yo soy Víctor Caballero, nos vemos próximamente. Chao.